Además, un logro más, hablaba justamente ahorita con los colegas de lo que ha sido este año maravilloso para usted, pero más allá de eso, ¿a quién se lo dedica, Flor, después de tantos esfuerzos? La verdad, muchas gracias a usted por la entrevista, la verdad que este esfuerzo lo dedico ante todo a Dios, a mi familia, a mi auto, a mis amistades que siempre están apoyándome, y pues destacar que me conocen, soy una persona que conocí en la pista, doy todo lo de mí, a pesar que a veces vengo con lesión y así compito, así me va bien, gracias a Dios. Y pues la verdad, ahora prepararme, para mí eso no es que ser conformista, seguir superándome, porque yo sé que tiene un gran reto para mí que es París, y la verdad, sueño ser campeona olímpica. Hablaba usted de los problemas que tenía físicamente, escúntanos un poquito de lo que estamos haciendo ahorita. No, la verdad, este año ha sido de mucha victoria, pero también de muchas lesiones, demasiadas lesiones, el cual pues no me detiene, la verdad, porque pues a pesar de todas las lesiones, he dado buen registro para Colombia. Imagínese si estuviera al 200% lo que tendríamos, una marca seguramente mundial, pero ahora justamente, ¿cuál es el objetivo que tiene? No, mi objetivo es prepararme, bueno, culminamos ahora con los Juegos Nacionales, que en tres semanas, si Dios quiere, y mi objetivo es prepararme físicamente bien para evitar lesiones, y pues con mira a París, porque la verdad, ese es el reto más grande que tengo. A ustedes las rivales ya las conocen, cada vez que salen a la pista ya saben lo que es usted, y con el primero ya las dejó ahí prácticamente noqueadas. No, sí, eso también es otra experiencia del mundial, que en el primer lanzamiento del mundial, esa fue la que me coronó, sé, su campeona, casi campeona, pero bueno, y pues aquí igualmente se repitió la historia. ¿A quién de esa primera vez que usted compitió por allá hace muchos años, se recuerda para sentirse hoy aquí como ese oro para americano? No, la verdad, desde mi primer inicio del lanzamiento de Jadalina, la verdad que demostré mucho que soy capaz y de lo que me propongo lo logro, y soy una berraca, porque lo digo porque me lo dicen todo el mundo, soy una berraca, y cuando estoy en la pista entrego todo de mí, no hay excusa, no importa que sea lastimada, entrego todo de mí. Flor, ¿le faltaba ese mes de ciclo olímpico? No, la verdad que este panamericano es algo que nunca he olvidado, porque siempre soñaba ser campeona panamericana, ser campeona suramericana, centroamericana, bolivariana, de todo menos, panamericano. Bueno, ahora ya falta ser olímpica para ya cerrar todo con medallas. ¿Ya sabe que la niña espera ya la medalla? No, claro, mi niña ayer, sí, ayer ayer me dijo, mami, ¿cuándo compite? Le dije, no, mañana, mami, amo, pues tú puedes, yo sé que tú vas a ganar la medalla, o sea que ya estaba emocionada, me lo declaró, me dijo, yo sé que tú vas a ganar la medalla, porque tú eres muy fuerte. ¿Ya habló con su familia o mi hijo? No me he hablado más rato, si Dios quiere. Sí, ya, la invitación. Ok, gracias, gracias.